Tu, Lord, se llegó 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 But heart and nature False, poor trust in thee Oh, fairest mind Enriched with loves Reciting, retain the best In hearts let psalm, let psalms eat one Instead of weeds, love fruits Love fruits may have a binding At harvest you Shall reap increase of all Oh, happy love Happy man Happy man Happy man That finds thee Most house Happy saint Happy saint Happy saint That keeps 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 Restores Thou 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!